Damas y caballeros, el viernes, Road to the Knockout. Comenzamos. FIFA 23 ya está aquí y You7buy lo sabe. Las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Busca el enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti. Además, usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total. Ya lo sabes, You7buy, la mejor página para comprar monedas. Así es amigos, el día de hoy eSports mediante una pantalla de carga nos informa y nos comenta que este viernes ya tendremos el segundo evento de FIFA 23, los Road to the Knockouts. Los Road to the Knockouts son cartas dinámicas que mejoran en base a ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos información del año pasado y había dos condiciones. Si el equipo se clasificaba a las eliminatorias de su competencia europea, ¿vale? Y segunda condición, si el equipo conseguía tres victorias de cuatro disponibles, o sea, de cuatro partidos disponibles durante la fase de grupos, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, como quien dice, aspiraban a dos mejoras. Tenemos aquí un vistazo al equipo, ¿vale? Voy a moverme un tanto por acá. Tenemos aquí el equipo Road to the Knockouts del año pasado. Estaba Marquinhos, estaba Sané, Vidal y compañía. Y evidentemente, cada carta, mediante su equipo, mediante el avance en la fase de grupos y mediante las victorias, podía mejorar dos puntos. Ahora, entre comillas, ¿vale? Porque esos puntos podían determinarse si eran más dependiendo a la media de la carta. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver. Marquinhos es media 89 y Marquinhos es una carta que tiene una media mayor a 85, ¿ok? Las cartas con una valoración de 85 más suben únicamente un punto por mejora. Pero, por ejemplo, Rodrigo, que es media 84, ¿ok? Su primera mejora sería 86, ¿ok? Ya si después el Madrid conseguía seguir y todo eso, o sea, si conseguía la segunda mejora, entonces de 86 únicamente subiría 87. ¿Por qué? Porque 86 es mayor a 85, ¿me explicó? Muy importante aclarar eso de las medias. Por ejemplo, en el caso de Gravenberge, al ser media 82, su primera mejora, como es 82, sería 84. Y su segunda mejora, chicos, de 84 pasaría a ser 86. Pongo esta tablita, ¿vale? Pongo este tabulador para que sepas cómo funciona la subida de media, dependiendo, evidentemente, su media. ¿Vale, chicos? Eso es muy importante. Otra cosa a comentar muy importante es que estas cartas tienen un límite de mejora, chicos. Y esto lo comento porque el año pasado había mucha confusión. Como bien su nombre indica, son roto de knockouts, es decir, rumbo a las eliminatorias. Una vez comenzando las eliminatorias, ¿ok? Una vez comenzadas las eliminatorias, estas cartas ya no mejoran, ¿ok? Ya no mejoran, chicos. Muy importante para que no haya confusión. Les vuelvo a repetir, una vez terminada la fase de grupos y comenzando las eliminatorias, es decir, octavos de final, estas cartas ya no mejoran por ningún sentido. Como bien dice, en el año pasado había dos únicas condiciones para mejorar, ¿vale? Si el equipo se clasifica para la fase de eliminatorias y si el equipo consigue tres victorias. Hasta ahí. Después de eso, ya no mejoran. Bueno, toca hablar de los One to Watch y la primer mejora oficial del primer One to Watch. ¿Quién podría ser si no? Erling Haaland. Y esto es debido a que consiguió su carta informe. Damas y caballeros, a Kunif. Triplete y doble asistencia. Creo que era más que suficiente para que saliera este hombre, ¿no? Y bueno, con esto también doy el preámbulo porque voy a hablar un poquito de filtraciones. Así que vamos a hablar de filtraciones en este momento, chicos. Vamos a ello. Como primera filtración tenemos nada más y nada menos que a Rafinha del Barcelona. Según Fucheri, viene este próximo viernes como elemento, como jugador del equipo RTTK, los Roto de Knockouts. Segunda filtración también. Si hablamos del Barça, tenemos que hablar del Real Madrid, damas y caballeros. Y es que aquí tenemos a Federico Valverde. Igual se viene para el equipo de los Roto de Knockouts. Y ojito que Valverde recibiría su tercer carta especial de este FIFA. Bueno, mejor dicho, recibe su segunda carta especial de este, no es cierto, es su tercera. Es su tercera porque el primero fue Leaf, el segundo fue Player of the Month y el tercero es este hombre, chicos. Digo, hablando del Player of the Month, es un poquito, ¿no? Mala leche que salió el Player of the Month y ahora sale esta carta. Interesante, digo, obviamente lo digo con respeto porque habrá gente que se ofenda. Pero bueno, EA, ¿no? Es lo que hay. Damas y caballeros, el pajarito Valverde, RTTK. Y ya que de sorpresas hablamos, no podía faltar la cabra, el señor Andrés Leonel Messi. Muchachos, igual viene como RTTK este próximo viernes. Y digo, es una sorpresa porque ya tendremos la primer carta especial de Leonel Messi para FIFA 23. Y nada, ¿vale? Las estas son predicción y lo vamos a ver este próximo viernes en el equipo RTTK. Otra filtración, pero ahora de Food Arcade, es el señor Aubameyang, que según Food Arcade también vendrá como Road to Knockouts este próximo día viernes. Evidentemente, en el Chelsea tiene características muy buenas en ritmo. Y digo, habrá que ver cómo es que vienen las stats finales del señor Aubameyang. Otra filtración de Food Arcade es nada más y nada menos que Foden, que bien, si no salió en el equipo de la semana porque salió su compañero Elin Haaland, lo vamos a tener este próximo viernes como Road to Knockouts. Y bueno, según otras fuentes no oficiales, también podríamos ver a Hernández, el lateral izquierdo del Milan. También podemos ver a Conaté por ahí. Y bueno, a ver, esto lo interpreto como predicción. Sin embargo, he visto varias páginas donde ponen a Hernández y ponen a Conaté. No sé si se hayan filtrado por otra fuente, pero he visto mucho a Hernández y a Conaté. Veremos este día viernes a ver al final si salen o no. Se ha agregado un diseño nuevo a la base de datos de FIFA 23 en donde se ve una ficha, una carta de intercambio. Es un swap denominado FGS. Y bueno, hay que recordar que las fichas FGS son tokens que se pueden intercambiar por sobres gratuitos dentro del juego. ¿Cómo se consiguen estos tokens FGS? Bueno, básicamente se consiguen viendo directos o transmisiones de eSports FIFA en Twitch. Tú ves la transmisión y después de cierto tiempo te dan una ficha. Es totalmente gratis y lo vamos a tener ya próximamente en FIFA 23. Ahí está el diseño. Y nada, hay que esperar esas transmisiones a ver qué días salen y hay que estar pendientes. Futsherty también a través de su cuenta de Twitter nos comenta que se vienen los primeros SBCs de íconos. Así que hay que estar pendiente a ver cuáles son. Generalmente los primeros son medio meh, medio así. Pero bueno, igual y por ahí nos dan una sorpresa. También se agregaron nuevos sobres al código del juego, chicos. Y tenemos en primera instancia un sobre que nos garantiza un Road to Knockouts por 7 partidos en préstamo. Luego tenemos abajo el Warm Up to Foot 23 Pack 3. Esto es, si no me equivoco, recompensa de FIFA 22 porque fue básicamente algo que hacías en FIFA 22 y te daban en FIFA 23. Y aquí tenemos, contiene dos cartas de los raros y un ícono de base o un ícono baby de préstamo 5 partidos. También es importante mencionar que lo que dice aquí Alt, eso es Alt, es lo anterior. Y aquí lo comento porque muchas veces hay confusión y la gente cree que también esto te lo dan y no. Aquí dice Alt, chicos. Todo esto de aquí es lo del año pasado. Aquí lo hace él como referencia por el ID que tiene. Tienes aquí un ID que dice 1038 y el anterior también es 1038. Básicamente él lo hace como referencia para ver qué es lo que había antes en ese código, en ese ID, mejor dicho. Vale, siguiente lámina tenemos aquí otro que es una mejora de un jugador de ochento más. Vale, contiene un ochento más, así de sencillo. Y luego tenemos el Warm Up to Foot 23 Pack número 2. Contiene dos cartas de los raros y un boost de mil monedas durante cinco partidos. Ok, siguiente lámina tenemos aquí el Kickstarter Pack número 4. Contiene tres cartas de los raros de los siguientes países. Francia, Brasil y España, perfecto. Y luego tenemos un Icono Baby de préstamo durante 15 partidos. Bueno, no está mal. Y seguimos con la última lámina. Kick Starter Pack número 3. Contiene tres cartas de los raros de cada país como Inglaterra, Alemania, Argentina, Holanda y Portugal. Y por último tenemos el Warm Up to FIFA 23 Pack 1. Contiene dos cartas de los raros y cinco contratos de oro raro también. O sea, son dos doritos, dos cartas de oro y cinco contratos de oro brillante oro raro. Y bueno amigos, llegamos al final de este video informativo. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas informado sobre todo y que lo hayas pasado muy bien. Me despido. Ojalá puedas dejarme un like, suscribirte y comentar algo aquí en este video. Eso me ayuda mucho para que llegue a más personas. Me despido. Buen día y que te vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Bye.